Avanza el proyecto. Donde anteriormente funcionaba la oficina del Ministerio de Economía, Industria y Comercio en San Isidro del General, a la par del vacunatorio en un edificio de la Municipalidad de Pérez Celedón, se espera trasladar el Centro de Innovación Comunitaria. Pero antes se tienen que realizar una serie de mejoras a la estructura, por lo que en este segundo semestre del año esperan llevar a cabo la contratación para que se hagan las mejoras. El objetivo es contar con un espacio adecuado para el funcionamiento de la estructura. El laboratorio de innovación, el proyecto como tal es para el segundo semestre iniciar el proceso de contratación y iniciar las obras de remodelación y acondicionamiento del que será el nuevo laboratorio de innovación. ¿Por qué en el segundo semestre? Porque esos son recursos que se fueron en el primer extraordinario, en el presupuesto extraordinario número uno de... Entonces, está en este momento ese presupuesto en aprobación en la Contraloría General de la República, ¿verdad? Entonces, hasta que ese presupuesto nos llegue a nosotros aprobado, podemos iniciar el proceso de contratación. ¿En qué estamos hoy? Hoy estamos en lo que son las especificaciones técnicas de las redes y de... Sí, redes e internet que necesita el edificio, el que será, las conexiones, las redes, los puntos de red y todo eso. En eso estamos. Ya la parte y el diseño estructural ya esa y las especificaciones se tienen listo. La idea nuestra es enero, febrero, estar trasladando el laboratorio de innovación comunitaria para el nuevo local. En las obras se esperan invertir alrededor de 50 millones de colones. Eso es solo para la infraestructura. ¿Por qué? Primero, porque el espacio donde está hay que hacerle una remodelación, una mejora. Hay que adaptarlo a la ley 7600, que es lo primero, más teniendo hoy al puro frente al Ministerio de Salud, ¿verdad? No, adaptarlo a la ley 7600, hay que ampliar muchas puertas, hay que poner sanitarios con esas medidas. Porque si aquí recibimos a toda la población, allá, ¿verdad? Tenemos que mejorar esas condiciones de esa infraestructura. Entonces, son 50 millones de colones, que es la infraestructura y el acondicionamiento, los aires acondicionados, incluye lo de redes, que es bastante más elevadito de precio, pero necesitamos unas instalaciones óptimas donde podamos recibir niños jóvenes y adultos para promover la tecnología y la innovación en este cantón. La municipalidad de este cantón cuenta con el centro desde el 2016, cuando recibió la donación de 10 computadoras y comenzaron a trabajar con el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Luego, en el 2022, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones dio 10 computadoras más, llegando ya a 20. Además, se recibió una cortadora láser y dos impresoras 3D. También la intención es contar con más computadoras. Cuando esté listo, la intención es que sea de atención permanente, por lo que se abrirán más grupos. A finales de año, esperarían que quede listo este centro para el servicio a toda la población y que se permita brindar constantemente cursos.